Bien, entonces vamos a hacer una revisión general de todo el formulario Bueno, en la portada no creo que hay ningún problema Aquí, en las áreas en los dominios que les dije en el CIDU tienen las disciplinas de ANIF o Cónisis que se llamaba antes para que ustedes escojan el dominio de su proyecto de título El principal lo sacan de ahí Si estuviera secundario que corresponde a su proyecto bien si no ponen una frase que represente bien el ámbito de su trabajo Lo mismo para la aplicación También están disponibles en ese activo y pueden ser una o dos La duración de menos en los meses como no les he visto a más de uno no debería ser más de ocho meses normalmente se espera que ustedes están en el penúltimo semestre que el próximo semestre al finalizar el semestre estén con su trabajo de título redactado ejecutado y redactado Me van interrumpiendo cualquier duda Aquí la institución principal es la Universidad Austral de Chile El patrocinante su profesor patrocinante Si hay otra institución involucrada aquí la ponen y si hubiera un coprocinante también o sea dos tres y dos cuatro son opcionales y por último los datos de ustedes Perfez Diga ¿La duración del proyecto incluye el anteproyecto igual? Podrían incluirlo desde cuando terminemos la formulación o sea porque cuando terminemos la formulación vamos a pasar a la fase de la revisión del estado del arte y eso normalmente es el primer capítulo de su trabajo de título Entonces pueden incluirlo de ahí en adelante digamos sería a partir de este caso de de fines de noviembre o de febrero de noviembre ¿Sí? Ya gracias ¿Profe? Diga Ahí cuando se refiere a otra institución participante el proyecto tiene que ser ajena a la universidad ¿Cierto? Claro si no es la universidad si es otro instituto Ajá también podría ser Entonces en lugar de poner acá pones Instituto Informático Universidad Austral de Chile y acá pones el otro instituto o la otra unidad Universidad Austral de Chile y el grupo hacer el mismo y todo Vale Gracias En el resumen del proyecto yo siempre les digo que esto es lo que hacen al final cuando ya han escrito todo vuelven al resumen y lo escriben ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el resumen les pedimos que haya un párrafo por cada uno de los elementos de su trabajo la importancia del problema de oportunidad objetivos funerales y meta resultados comprometidos resultados con respecto a la alternativa impacto económico social y científico eso es lo mínimo que tiene que ir ¿Ya? Les pueden agregar algo más y el orden es ese porque así se entiende el contexto después se clave ese contexto cuál es el objetivo meta qué es lo que se promete ¿Cierto? y luego qué vamos a hacer con esos resultados bien esto se supone que ya lo lo completaron o están en proceso algunos quizás recalcar para que todavía están en proceso que en el problema de oportunidades entonces se describe el contexto básicamente qué es lo que ustedes están abordando como problema para resolver en el estado del arte es simplemente digo contiene su profesor dos o tres artículos que sean relevantes para el proyecto y ustedes entonces sintetizan ahí lo importante de esos artículos y cómo aportan a su trabajo de título porque son importantes para su trabajo la existencia de avances relacionadas con el proyecto normalmente queda en blanco salvo que ustedes hayan trabajado previamente en su trabajo de título ¿ya? entonces perdón en vez de borrar hice clic entonces este puede quedar en blanco el C mi descripción de la innovación es realmente la descripción de su trabajo de título que es cómo lo desarrollará todos los elementos digamos y además hacen que sea que amerita que este sea el trabajo de título ahí hay que expresarse por qué es tan interesante lo que ustedes van a hacer y por último el impacto siempre entonces además de lo cualitativo debería tener un aspecto cuantitativo entonces en el fondo a la población a la que va a llegar qué es lo que va a reemplazar o mejorar cuánto se usa eso en ese sentido cuantitativo ¿ya? cuánto o cuánto cuánto se usa quiénes lo usan cuántos lo usan qué región abarca no sé todo lo que tenga que ver entonces con el impacto la hipótesis de trabajo es solamente para los trabajos de tipo investigación o sea que van a terminar en un artículo entonces es súper importante que aquellos que estén en esa situación escritas y así yo también desmose cuál es el camino que están siguiendo porque tenemos algo que haya conversado con todos no sé cuál es la situación después en la actividad también vi de los que ya han reentregado les he dejado observaciones pero aquí es súper importante una cosa formal primero el nombre de la actividad tiene que ser algo breve una frase chica o sea incluso puede ser dos palabras y es sustantivado no es cómo verlo no es realizar es realización si le van a quieren usar la palabra realizar debería ser realización luego se describe en detalle la actividad y luego el medio de verificación o sea cómo un externo se da cuenta que ese trabajo que esa actividad fue realizada y eso puede ser muchas cosas distintas puede ser la minuta de una reunión puede ser un medio de verificación un texto un informe un trozo de código los mocaps estamos hablando de una toma de requisitos etcétera con la historia de usuario pero en general tiene esa forma un informe de algo un trozo de código la minuta de una reunión son los elementos habituales la periodicidad si se trata de una actividad recurrente o sea que la hacen más de una vez entonces ahí ponen una vez a la semana una vez al menos no sé qué o puede que sea algo que se haga una vez y punto entonces una vez y los supuestos estos se rellenan solamente si para alcanzar esta actividad hay un elemento externo que ustedes no controlan de lo cual depende que esa actividad ocurra entonces no siempre vamos a completar los supuestos los supuestos solamente ustedes dicen bueno ¿qué tendría que ocurrir externo a mí para que yo no pudiera realizar esto? y eso lo ponen ahí ¿sí? ya ahora pasamos a lo que ustedes todavía no rellenan en general que son los resultados verificables para hacer los resultados verificables sus objetivos específicos tienen que estar muy bien estabilizados o sea realmente ser completos también escritos esto muchas veces cuando empiezan a diseñar los resultados se dan cuenta que los objetivos no están bien escritos a veces hay tutelaje entonces acá pone el número de objetivos y luego el resultado esperado entonces es aquello que puede estar relacionado con uno o más objetivos específicos pero normalmente debe haber al menos o sea por cada objetivo específico debe haber al menos un resultado que aporte al logro de ese objetivo podrían haber por ejemplo cuatro objetivos específicos y tres resultados esperados porque hay un resultado esperado que permite lograr dos objetivos específicos o al revés podría ser que hubieran dos resultados que se requerieran para alcanzar un objetivo específico entonces el resultado es algo verificable un resultado es de nuevo un poco como en el caso del medio de aplicación de la actividad en el caso del objetivo específico uno se pregunta qué se puede mostrar que indique que se alcanzó el objetivo específico que tengo de definir que vamos a tener al final del camino de cuando hemos dicho ya ya se logró el objetivo uno ya ya vamos a el tiempo ¿sí? por ejemplo sería como no sé al final tener un un software que logre hacer tal cosa un algoritmo que logre hacer tal cosa si tu objetivo específico era desarrollar una aplicación o un software que haga no sé qué claro el resultado esperado es el software funcionando con tales funcionalidades ¿ya? y ahí entonces bueno asociado a cada resultado está eso después la actividad relacionada ¿cierto? con la que lograste desarrollar tu software y viene la descripción de los nombres indicadores nombres y descripción de los indicadores de resultados entonces aquí uno pondría no sé un software típicamente ¿cómo uno lo describe? con con todas sus funcionalidades implementadas ¿ya? o con el 40% de sus de sus funcionalidades implementadas eso sería una descripción de o sea el indicador sería porcentaje de funcionalidades implementadas y el valor meta de indicador dependiendo de si es un prototipo muy preliminar o un prototipo completo va a ser 50, 60, 100 ¿ya? el valor meta del indicador ¿bien? ese es el caso del software el caso por ejemplo de la revisión bibliográfica podría ser el informe de la el resultado esperado el informe de la de la revisión bibliográfica con no sé y ahí puedes tener varios indicadores puede ser un indicador que tenga que ver con el número de fuentes que 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 referenciaste o sea o que leíste o también podría ser el número de hallazgos o que que lograste ya todo eso son formas de describir lo útil que te está haciendo esa revisión bibliográfica o no el resultado eficable es el instrumento físico digamos o virtual que que en el que se se presenta el resultado esperado y los supuestos diga Sebastián hola si es que el objetivo específico es mejorar no sé una orientación en algo a través de algo eso como se verifica o como el resultado seguramente está en el a través seguramente el a través es el que te va a dar pistas de cuál es el resultado porque porque es lo concreto que vas a hacer para lograr ese objetivo ya ¿sí? vale hay también en el CBEDU que me de yo les dejé una una les dejé un capítulo una sección de durante el proyecto como ejemplo ejemplo de reacción de resultado entonces dice resultado esperado síntesis de debilidad y fortaleza de herramientas actuales el resultado esperado bueno supone que ahí había una revisión el objetivo era conocerse o sea no sé no tengo idea con el objetivo pero imaginemos que era que era analizar o estudiar las herramientas existentes ¿ya? entonces el resultado esperado síntesis de debilidad y fortaleza de herramientas actuales las actividades racionales analizar de herramientas actuales y descriptores de indicador de resultados número de herramientas analizadas número de fortalezas por herramientas número de debilidades por herramientas y valores para sacar uno de esos indicadores y después el resultado verificado el informe de la investigación después otro dice definición de las de las de las de las principales razones por las cuales un usuario decide participar o no de una discusión online bueno esto supongo que tiene que ver con con toma de requisito digamos ¿ya? no sé qué sería el objetivo específico y entonces la actividad racionada son encuestas para identificar la problemática y el descriptor número de encuestas realizadas y el resultado verificado el informe de resultados de la encuesta resultado esperado desarrollo de plataforma web para realizar debates online actividad relacionada bueno todo lo que tiene con desarrollo de plataforma después el aspecto nivel de funcionalidad total ya entonces aquí puso 100% insisto no tendría por qué ser 100% podría ser 60% dependiendo del alcance del trabajo típico cantidad de material multimedio elaborado ya será otro criterio que es muy específico de este desarrollo web no es de cualquiera y entonces el resultado aplicable plataforma funciona como aplicación en facebook manuales presentaciones videos para el caso del material multimedio elaborado bien una duda si adelante esa actividad relacionada son las mismas que definimos en el punto anterior exacto volvamos acá metodología aquí en la metodología entonces todo eso que ustedes dijeron que van a hacer los objetivos la actividad los resultados para lograrlo están siguiendo ciertas metodologías o están proponiendo ciertas metodologías si su trabajo de título está asociado con desarrollo de software ustedes aquí deberían poner como una metodología general que tenga que ver con desarrollo de software ya tienen que escoger a priori que van a usar no usar algo ágil qué cosa o con qué restricciones acuérdense que esta es una situación particular no es instrumentable si tan sencillamente una metodología ágil cuando básicamente no tenemos un equipo de desarrollo salvo que estén trabajando en un equipo de desarrollo pero en general están trabajando ustedes solos entonces si van a usar una metodología ágil tiene que ser con ciertas restricciones y hay que escribirlas ahí o puede ser que sea un trabajo que no tenga desarrollo o que desarrollo sea una parte no todo el trabajo y entonces ahí típicamente es adecuado describir la metodología por objetivo específico una cosa no impide la otra usted puede tener una metodología general aquí y después una para el objetivo específico todo depende de la naturaleza de su trabajo bueno y arriba está explicado cuáles son las cosas que me esperan en esta parte los roles de integrante del equipo de trabajo aquí es una conversa que tiene que ver con su profesor cuánto tiempo le va a dejar el profe y ustedes también importante que esto es un tiempo promedio o sea a lo mejor ahora este semestre ustedes lo dedican menos tiempo pero después el otro semestre más y entonces ahí pone unas horas semanales promedio bueno luego viene la carta de GAN ¿cierto? no creo que aquí lo importante que al final de la carta de GAN aparezcan estas cosas que son bueno la impresión suya no existe voy a decir simplemente todo lo que tiene que ver con una vez que ya está el texto escrito pero además es importante que esté la escritura del texto sea una de las actividades y mi sugerencia es que sea una actividad que desarrollen durante todo el trabajo de título no al final porque si lo hacen al final van a demorarse en entuscarse en cada una de las cosas que hicieron antes entonces si van escribiendo a medida que van haciendo las cosas al final solamente tienen que dar una revisión para que sea para que esté coherente pero no ya el trabajo principal está hecho y hay una cantidad importante de estudiantes perdón ¿ya no se imprimen las tesis? no hay una cantidad importante de estudiantes que hacen todo su trabajo y después en lo que más se demoran para titularse es en escribir un texto en escribir un texto de su trabajo entonces por favor yo les pido que no solo lo pongan en la carta acá sino que realmente lo hagan y cada paso que hagan lo escriban en el momento en que lo están haciendo eso bien presupuesto del proyecto en función de las horas que ustedes estimaron acá arriba y suponiendo que no están asociados a un proyecto o sea si están asociados a un proyecto aquí pone el nombre del proyecto la institución que patrocina el proyecto y ahí pondrán entonces lo que le están pagando por hacer su trabajo de título si no hay eso entonces ustedes van a la columna que dice aporte ejecutor y ahí en función de las horas que ustedes estimaron ustedes se ponen un valor hora de pago y calculan no sé por la duración de la tesis el número de horas semanales el valor hora y ahí le aparece el aporte ejecutor que es valorizado o sea no es que nadie le vaya a pagar esa plata sino que el tiempo que ustedes están dedicando a esto cuánto haría significado si hubiese sido pagado eso le llamo un monto valorizado que no es realmente dinero en las otras columnas se supone que son cosas que realmente fueron financiadas por otra entidad bueno les hablé del caso del personal que serían ustedes pero también podría ser que hubieran no sé que hubieran que desarrollar algo enviar por correo o algo no sé un papel si tuvieran que gastar plata digamos o no sé equipamiento menor no sé o viajar ya había que no se ya no se usa en estas épocas pero en fin equipamiento a lo mejor valorizan su computador con los que están trabajando están trabajando con un computador personal o a lo mejor les están facilitando un equipamiento y entonces también no valorizan o ya no ponen la institución que les está proporcionando el equipamiento lo mismo para el material fungible para la difusión para las pacientes ¿ya? este esta planillita acá tiene como dos intenciones una que uno podamos decir bueno este trabajo de título en realidad si lo hubiésemos mandado a hacer valdría tanto y la otra es que ustedes se acostumbren a valorizar su trabajo y no solo su trabajo sino que poder planificar un proyecto digamos con todos sus gastos y va a una justificación después ¿sí? una consulta de la tabla es ¿por qué tiene dos columnas nombre? porque podría haber más de una institución que está aportando entonces más que el nombre debe ser institución uno dos vale el plan de difusión del proyecto aquí pueden haber muchos mecanismos de difusión pero hay uno que tienen que incorporar y es que todos los trabajos de título tienen que tener asociado un artículo de divulgación que va a la revista síntesis tecnológica artículo de divulgación significa que es un artículo que se escribe cierto explicando ya los resultados de un proyecto y tiene la característica de ser breve bueno por ahí están los formatos que se los van a explicar en el próximo curso son una o dos páginas con fotos es de difusión no es científico es para divulgar es para que otros conozcan los resultados de su trabajo así que entonces artículos de divulgación de revistas científicas y tecnológicas es algo que tiene que ir aquí además de cualquier otro que ustedes diseñen ¿sí? ahí también tendría que ir un artículo científico si uno tiene como objetivo tiene que hacer un paper no porque ese es en ese caso el repasar texto el trabajo de título y entonces no es necesario ponerlo como plan de difusión porque tiene otro público cuando hablamos de difusión estamos hablando de difusión amplia más allá del mundo científico voy a agregar aquí para las próximas continuaciones de difusión Bien, y la referencia al final. Bien, ¿algo que comentar? Además de lo que ya se ha dicho hasta ahora. Yo me perdí en otra parte. Dale. Actualmente nos mostró todo el documento. Sí. ¿Pero hasta dónde tenemos que llenar? Todo. ¿Para la segunda presentación? O sea, la segunda once. Sí, sí. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. Diga. A mí no me quedó muy bien claro la doce. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que...? Tienen que poner por lo menos esto, el artículo de educación en la revista Sintesis Tecnológica, y además si ustedes tienen otros mecanismos de difusión, por ejemplo, forman parte de un proyecto y hay una página web asociada, pueden poner eso, página web del proyecto tal, no sé. O si van a hacer una actividad de difusión dentro del trabajo de título, también lo ponen ahí. Pero solamente indicarlo, ¿cierto? Solamente indicarlo, sí. Ah, ya. Bueno, ahí dice metodología y mecanismos. Bueno, no, va a estar concluido. O sea, quedó en luz. Aquí el profe patrocinante tiene como que hacer algo, como en esta segunda etapa. Sí. En esta segunda etapa, antes de que ustedes suban el informe en avance 2, tienen que pedirle a su profesor patrocinante que lo lea y les escriba o un correo o una carta, lo que sea, diciendo que lo revisó, y si quiere él puede poner las cosas que hay que modificar ahí, o se las dice a ustedes, pero realmente eso no me importa. Pero lo que me importa es que haya un escrito de él diciendo que ya revisó esta segunda versión. Nada más. Y eso tiene que apuntarlo a su... ¿Dentro del trabajo? Sí, también puede ser dentro del trabajo. O sea, del mismo texto. Sí, no es problema. Bueno, idealmente que lo ponga en la hoja de arriba, para que yo sepa que está ahí. Arriba de la portada ponen una hoja donde se escuta su recorrer. ¿Sí? Yo tengo dudas con las seis, pero aún no me queda claro. Es como lo que más me da dudas en específico. A ver, escucho. Como dudas, ¿cómo haría yo como artículo, como actividad? O sea, como hacer... No, no sería hacer. Pero dime uno que tengas diseñado, porque yo lo reformulaba. Es que no tengo ninguno, como estaban malos los míos. ¿Por qué estaban malos? Los que había hecho en actividades me los tachó todos. ¿Pero qué decían? Pues iba, arreglémoslo de ahí mismo. Era como reuniones. Era como lo que llevaba, la verdad. No es lo que tenía. Pero una reunión es una actividad, po. Nombre de actividad, reunión semanal. No sé. Ya. Ah, sí, pero el tema del medio de verificación. Ah, una minuta, un acta de acuerdo, algo habrá, pues. ¿Apuntes de la reunión? ¿Sí? Ya, ya, ya. ¿Otro ejemplo, si quieres? ¿O estamos claros con eso? Otro ejemplo podría ser como, tengo que hacer actividades para desarrollar todo mi objetivo específico, ¿no? Claro. O sea, este es una lista larga, porque después las vas a mencionar aquí los resultados. Cada una, cada actividad debería ser... Yo quiero hacer mi estado del arte, tendría como, por ejemplo, que tener de medio de verificación un informe. Sí. Y el nombre de la actividad, por ejemplo, ¿cuál sería? Como realizar. No, es que puedo no verbalizarlo. Pero si dice realizar, es realización, po. Pero entonces, espero ese estudio del estado del arte, ¿no? Ok, ok. Profe, ¿alguna actividad podría ser leer, al menos, o sí? ¿O reuniones? Si es leer, es lectura. La actividad es lectura de, ¿ya? Reunión también es una posible actividad, sí. ¿Y cómo se verifica una lectura en ese caso? Supongo que en una lectura sacarás algunas conclusiones, algún... O sea, sobre todo estamos en trabajo de título y leemos un artículo, lectura de artículos, hay una tabla resumen, algo resumen de los artículos, ¿no? O de lo que sea, de la herramienta. ¿Podría considerarse el uso de referencias como medio de verificación? ¿Uso de referencias dónde? Por ejemplo, no sé, para comprobar que leí algo, como referencia la utilicé dentro de, por ejemplo, de esto mismo, de este trabajo. Ya, pero no debería ser aquí, po. Porque todo lo que estamos escribiendo aquí es para lo que vas a hacer una vez que lo hayas terminado en tu proyecto. Claro. Entonces... Para empezar a escribir en la tele. Claro, que podría ser referencias en el capítulo de revisión bibliográfica, no sé. Sí, pero entonces ya estás mencionando un capítulo dentro de tu trabajo de título. Eso es un medio de verificación. Vale. ¿Profe? Sí. ¿La entrega de este segundo avance va a ser la misma para todos? No. La entrega de este segundo avance tiene la siguiente fórmula. Hay un rango de entrega que es del 14 de noviembre al 24 de noviembre. Ya, ahí sí que, o sea, todas tienen que estar en ese rango. Luego, puntualmente, o sea, todos los que ya tienen su retroalimentación, su plazo es el 14 de noviembre. Ya, o ya dos o tres días más, no más que eso. ¿Ya? Los que están recibiendo su retroalimentación ahora tienen que... Es una semana después de la entrega de la retroalimentación. ¿Ya? O sea, si tú recibes la retroalimentación hoy día, hoy día es 10, tu plazo de entrega es el 17. ¿Se entiende? Ya, profesor. Sí. Bien. Vamos entonces a lo otro que nos convoca hoy día, voy a dejarlo compartir, que es lo de la auto-evaluación. Entonces, me gustaría que ingresaran a CIDU-PMD, a la sección... Voy a seguir compartiendo para que nos ubiquemos. A esta sección que se llama COBO y auto-evaluación del trabajo colaborativo. Solamente siete han escrito un pequeño texto de reflexión sobre el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Necesito que lo hagan todos, porque si alguien no sube su... una pequeña reflexión los demás estudiantes y el mismo no va a tener oportunidad de hacer co-evaluación o auto-evaluación. ¿Ya? Porque así funciona el taller de CIDU-PMD. Entonces, necesito que todos, por lo menos que estén ya presentes, escriban un pequeño texto de reflexión. Y entonces, cuando eso haya ocurrido, yo paso a la fase de evaluación y ahí van a tener disponibles las pautas de auto-evaluación. ¿Ya? Así que les pido, les voy a dejar... No sé, son las diez y media casi. Digamos, diez minutos para que quieran una reflexión y de ahí entonces pasamos a la fase de auto-evaluación. ¿Les parece? Muy bien. ¡Gracias!